Música Ha llegado el convento, que será nuestro suelo, y le acordaré En un tiempo dijimos, el Señor prometimos, no ser igual Pero andando el camino, a la vez nos distraquemos, con tanto afán Ignorimos el tiempo, y le dimos la gloria, al Dios de Abraham Y pasaron los días, y pasaron los meses, y me olvidé De todas las promesas, del Señor yo le hice, y le fallé Hoy mi vida apenas, y mi alma hace tres meses, piense por qué Y no tengo palabras, solamente decir, perdóname Ha llegado el momento, que será nuestro suelo, y le acordaré Y en un tiempo dijimos, el Señor prometimos, no ser igual Pero andando el camino, tal vez nos distraquemos, con tanto afán Y nos dimos el tiempo, y le dimos la gloria, al Dios de Abraham Y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los meses, y me olvidé De todas las promesas, que el Señor yo le hice, y le fallé Hoy mi vida perece, y bien más estremez, piense por qué Y no tengo palabras, solamente decirle, perdóname 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 Gracias por ver el video.